Sábado, 7 de mayo del 2022, el tercer año de la gran pandemia del 2019. Primer sábado de este mes de mayo, 7 de mayo del 2022. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Donde quiera que usted se encuentre, ¿dónde estará usted? ¿Estará en el mercado? Con sus audífonos en la casa, en un carro, en un taxi, en un ómnibus. ¿Está en algún lugar del mundo escuchando la plataforma digital de RPP Noticias? Gracias por estar con nosotros. Como hacemos todos los sábados, vamos a empezar nuestro programa haciendo un resumen del contenido de salud de RPP Noticias. Como usted sabe, en RPP Noticias estamos muy preocupados por la información que usted recibe de salud y que nosotros basamos en ciencia evidencia, es decir, en ciencia formal, publicaciones científicas, todo lo que es la ciencia y la evidencia. Ese es el motor que nos guía a llevarle a usted información de salud y de ciencia durante la semana. Todos los días a las 7 y 35 de la mañana tenemos un segmento que es el segmento de ciencia y medicina, en el que con los conductores de la primera edición de la rotativa del aire, con Mabel Huertas y con Carlos Villarreal, pues desarrollamos un tema por unos 5 a 7 minutos, todos los días. Luego de 5 a 6 de la tarde tenemos una hora completa de programa en la que media hora es para entrevistas sobre temas coyunturales o temas importantes en el campo de la salud. Luego tenemos un segmento que se llama el número de la salud todos los días. Luego aprendemos una parte del cuerpo humano todos los días, una parte diferente obviamente, y también tomamos llamadas telefónicas vuestras. Así es que ese es el contenido de salud de RPP Noticias y empezamos con el resumen de la semana. ¿Qué vimos esta semana a las 7 y 35 en el segmento de ciencia y medicina? El lunes, coincidiendo con el inicio del uso facultativo de las mascarillas al aire libre en ciertas regiones del Perú que han cumplido con las coberturas de vacunación de más del 80%, hablamos sobre el uso de las mascarillas al aire libre. Y lo que dijimos es que al aire libre el contagio es muy, muy raro, menos del 1% de los contagios ocurren al aire libre, de tal modo que era una muy buena medida que se permita eso en las regiones que han cumplido con su cobertura de vacunación, pero que en espacios cerrados todavía había que usarla. ¿Y esto por qué? Porque esta enfermedad se transmite por los aerosoles. Entonces, el uso al aire libre es facultativo, excepto en lugares donde hay mucha gente, señora, pero juntita. Por ejemplo, en el estadio, hombro a hombro, juntitos. Entonces, ahí yo le voy a oler el aliento de ajos que tiene el que está a mi costado si comió ceviche o no, y si le puedo oler el aliento, el virus puede pasar a mí, porque estamos muy juntos a pesar de estar al aire libre. Entonces, es importantísimo ejercer lo que se llama el sentido común, que es el menos común de los sentidos. El martes hablamos sobre una publicación de los CDC aquí en Estados Unidos en la que describe los nueve primeros casos de hepatitis infantil de causa desconocida. Nueve casos muy bien descritos al detalle aquí en Estados Unidos. La edad media de estos niños fue solo tres añitos. De uno a cinco años fueron los pacientes, y de estos dos necesitaron un trasplante de hígado. Lo importante es que todos estos niños estaban previamente sanos, no tuvieron ningún tipo de condición predisponente. Y lo más importante, porque están por allí dando vueltas los tuiteros, todos estos que son desinformados o malintencionados, antivacunas, echándole la culpa a la vacuna contra COVID-19. Escuchen bien, escuchen bien esa gente. Ninguno de estos niños tenía vacuna. Y en una serie similar en Inglaterra, donde tienen más casos, 169 casos, tampoco estaban vacunados. O sea, por favor, esto no tiene nada que ver con la vacuna COVID-19. El miércoles hablamos sobre el asma. Cómo esta enfermedad es una enfermedad que afecta los bronquios, los bronquios pequeños, los bronquiolos, que después vamos a ver en el cuerpo humano, y que en respuesta a algún factor irritante, que se llama el alergeno, puede ser, por ejemplo, el polen, el pelito del gato, del perro, puede ser el polvo de la cucaracha, o una infección respiratoria, se cierran los bronquios, y eso es el asma. Que es lo que dijimos, que en Estados Unidos cada año, 4,500 personas mueren de asma. De tal modo que un ataque de asma debe ser siempre visto por un doctor en una emergencia, y toda persona con asma debe tener su médico primario. El jueves hablamos sobre la familia BA del coronavirus. Es una familia que se llama la familia Omicron. Todas estas Omicron empiezan con la letra B y la letra A, y luego vienen una serie de números. Así es que, esta es toda una familia que ha tomado por asalto el mundo entero, ¿verdad? La Omicron ya pasó de moda, ahora está la BA.2, ahora está la BA.2.2, es decir, están aumentando. ¿Cuál es el concepto? Que estas variantes afectan mucho a las personas mayores, y las personas inmunodeprimidas, y con condiciones predisponentes, pero los estudios demuestran que si están vacunadas, pueden tener buen pronóstico, y no van a llegar al hospital. Entonces, es importante recibir la tercera y la cuarta dosis. El viernes vimos que la pandemia ha sido recalculada en el número de muertos por la Organización Mundial de la Salud, y son casi 15 millones de fallecimientos en el planeta, y el Perú, lamentablemente, es el país del mundo con más muertes por COVID-19 por millón de habitantes, lo cual es un reflejo de la precariedad de nuestro sistema de salud, que debería ser fortalecido. Regresamos con el resumen de los números de la salud, y las partes del cuerpo de lo que hablamos durante la semana. En las tardes tenemos dos segmentos, el número de la salud, en el que escogemos un número que tiene algún tipo de significado en el campo de la salud, y una parte del cuerpo humano. Vamos a ver qué vimos, qué números vimos esta semana. El lunes vimos el número 10. ¿Qué es 10? 10, mire, es el número de millones, 10 millones de personas que mueren cada año por la presión alta o por la hipertensión en el mundo. ¡Qué barbaridad! 10 millones de personas mueren cada año por la presión alta. Y quiero hacerle una pregunta a usted, señor que está escuchando el programa, a usted, señora, a usted, jovencito, a usted, señorita, a usted, niño, que de repente está escuchando el programa también con los papis. ¿Saben cuánto es su presión arterial? ¿Cuándo fue la última vez que se la tomaron? ¿No será usted una de esas personas que está caminando, haciendo su vida diaria, con presión alta, y no lo sabe porque la presión alta no da síntomas, por eso se le llama el asesino silencioso? Tómese la presión regularmente. Tómese la, anótele en un papelito, en un cuadernito, en su agenda electrónica. 10 millones de personas mueren por presión alta en el mundo. Y esta es una enfermedad, una muerte evitable. El miércoles, porque el martes no hubo programa por el fútbol, el miércoles vimos el número 7. ¿Qué cosa es 7? 7 es el número de horas que debe dormir una persona entre 38 y 73 años. Es un estudio grande que han hecho en más de medio millón de personas en Inglaterra y en China. 7 horas es el número óptimo. Aunque los autores coinciden en afirmar de que el número de horas que duerme una persona es muy particular, pero este es el promedio, 7 horas debe dormir una persona adulta. Recordemos que el sueño, en el sueño, durante el sueño, el cerebro no es que está apagado. Al revés, está sumamente activo el cerebro. Eso se ha demostrado con estudios eléctricos del cerebro. Lo que pasa es que el cerebro, al dormir nosotros, hace que la memoria, por ejemplo, se ordene en todos los archivos, digamos, que hemos adquirido durante el día. También las glándulas de secreción interna trabajan de manera diferente. La presión arterial, el corazón, el sueño, es una función biológica fundamental. 7 horas debe dormir un adulto como promedio. El jueves vimos nuevamente el número 7, pero fíjese, otro significado de este número 7. ¿Cuál es el número 7 del jueves? Que han identificado 7 factores de riesgo para que una persona joven pueda tener un infarto cardíaco. ¿Y qué cosa es joven para infarto cardíaco? Menos de 50 años. ¿Cuáles son esos 7? Uno, diabetes, depresión, hipertensión, tabaquismo, antecedentes familiares de infarto cardíaco prematuro en la familia, ingresos familiares bajos y colesterol alto. De todos estos, todos menos dos pueden corregirse rápidamente, ¿verdad? La diabetes se puede controlar, la depresión se puede controlar, la presión alta, como acabamos de decir, se puede controlar. Uno puede dejar de fumar hoy día. Uno puede controlarse el colesterol. Lo que es imposible de corregir es que la historia familiar. Entonces, toda persona que tenga historia familiar de un infarto cardíaco, una persona joven, papá, mamá, hermanos que hayan tenido un infarto antes de los 50, debe ponerse en manos de un cardiólogo. Ahora usted dirá, ¿y qué tiene que ver que uno sea pobre para tener más infartos jóvenes? En muchas sociedades, la comida chatarra es barata. La comida chatarra, la comida basura es baratísima. Las sodas son baratísimas, las gaseosas. Entonces, de eso se alimenta, pues la gente pobre, y eso aumenta su riesgo. El viernes, ¿qué vimos? El viernes vimos el número mil, enorme número. ¿Qué cosa es mil? Esto es muy interesante. Han hecho un estudio aquí en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, y han encontrado, miren, que es mil veces más probable que uno se contagie de COVID-19 a través del aire, por el aerosol, que a través de una superficie contaminada. Mil veces más probable es que uno se contamine a través del aire por los aerosoles que a través de una superficie. Lo cual no significa que no hay que lavarse las manos. Hay que lavarse las manos para otras cosas también. Bien, pero esa costumbre que teníamos el año pasado, el anteaño pasado, de lavar hasta la bolsa de plástico que nos daban, pues ya con estos estudios pasan a otro lado. Muy bien, ¿y qué partes del cuerpo humano vimos esta semana? Esta semana hemos visto cuatro partes del cuerpo humano. La primera es la médula ósea. La médula ósea es ese tejido líquido grumoso que está en el interior de todos nuestros huesos. ¿Y qué sucede allí en la médula ósea, que se llama el tuétano de los huesos? Allí se forman las células de la sangre. ¿Y sirven para qué? Para formar estas células de la sangre. Y cuando se enferma la médula ósea, ¿qué sucede? Hay diversas enfermedades, cáncer entre ellos, leucemias, mielomas múltiples, que pueden ocurrir a nivel de la médula ósea y hay un momento en que a veces en ciertas personas se para el funcionamiento de la médula ósea y eso se llama la anemia aplástica. La médula ósea se puede transplantar. El miércoles hablamos de la hipodermis. La hipodermis. Hipo significa debajo de. Dermis, piel. La hipodermis es el tejido que está más profundo de la piel, donde está la grasa, el colchoncito y esa es la función de la hipodermis. Es decir, nos protege de los golpes porque es un colchoncito natural y por ahí circulan los vasos sanguíneos, los nervios. Sirve para nutrir también todo lo que es la piel, ¿verdad? Y cuando se altera, se pueden formar unos tumores benignos que se llaman los lipomas, que son muy comunes, que solamente se extraen cuando fastidian mucho, si no, se pueden dejar allí. El jueves, ¿qué vimos? El jueves hablamos de los bronquiolos. ¿Qué son los bronquiolos? Los bronquiolos son los bronquios más finitos que hay dentro de los pulmones. Son tan finitos estos bronquios, señora, que son un milímetro de diámetro. Fíjese usted qué delgaditos. ¿Y para qué sirven? Para llevar el aire, para acarrear el aire, que respiramos el oxígeno y para eliminar el CO2. ¿Qué enfermedades sufren los bronquiolos? El asma, precisamente. El asma puede ocurrir en estos bronquios pequeños, en los bronquiolos, en los cuales su músculo se cierra y uno tiene los ataques de asma. Y en los niños, la famosa bronquiolitis, que es una consecuencia de infecciones virales en los bronquiolos. El viernes, ¿qué hablamos? Del conducto deferente. ¿Cuál es el conducto deferente? A ver, hombres, atención, hombres. Si ustedes son curiosos, si ustedes son curiosos y se agarran por ahí abajo, en los bajos fondos, al costadito del testículo, encima del testículo, si ustedes son curiosos y se palpan, allí se agarra como un cordón de luz grueso. Ese se llama el cordón espermático. Allí está el conducto deferente, que es un tubo que lleva el espermatozoide del testículo hacia la uretra para la eyaculación. Y allí, en este conducto deferente, es en donde los urólogos hacen la operación que se llama vasectomía, es decir, cortan ese conducto, el cual, obviamente, al no permitir ya, porque está cortado y amarrado, que salgan los espermatozoides, es un método de planificación masculina quirúrgica en el varón. El conducto deferente. ¿Y se afecta de qué enfermedades? Enfermedades de transmisión sexual pueden afectar el conducto deferente. Pues esos son los órganos, las partes del cuerpo humano que hemos visto esta semana y los números de la salud. Tomamos una pausa, escuchamos los titulares de la hora. Cuando regresemos, vamos a tomar sus llamadas telefónicas. ¿Le parece? Los teléfonos listos para usted, 212-4100-212-7165 en Lima, 0800-1314-0, número gratuito a nivel nacional. Y el WhatsApp, 942-591-532, ya está listo. Dicimos de que nos podamos acompañar mutuamente en estos mediodías de sábado. Estamos en el primer sábado del mes de mayo, 7 de mayo, ya mañana listos para celebrar, conmemorar el Día de la Madre. Empezamos nuestro segmento de consultas médicas. Teléfonos están listos para usted, 212-4100-212-7165 en Lima Metropolitana. El número gratuito en las regiones es el 0800-1314-0. Y si nos quiere usted WhatsAppear, está listo también el WhatsApp, 942-591-532. También ya está listo para que usted los pueda usar. Teléfonos listos para usted. Recuerde que durante toda la semana tenemos nosotros contenido de salud. Hoy y los sábados hacemos el resumen en la primera media hora y luego ya tomamos sus llamadas telefónicas. Y vamos a conversar con María del Carmen, que está en San Borja. María, qué gusto de saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta es, si la última dosis me produjo tignitus. Escuché uno de esos programas que usted dijo que algunas personas les ha producido. Pero mi duda es si con la cuarta dosis se me pueda acrecentar ese tignitus. Muy bien. Pues le cuento, María del Carmen, y he conversado con varios pacientes sobre esto. No se les ha aumentado el tignitus con la dosis de refuerzo de la cuarta dosis. De tal modo que recuerde que cada medicina le cae diferente a cada persona. Así es que, por lo que yo he conversado con algunos pacientes, no aumenta el tignitus. Ojalá que eso no suceda con usted, ¿ok? Sí, el tignitus es ese ruido molestoso que se presenta tanto con COVID-19 como es un efecto secundario raro en algunas de las vacunas. Regresamos con la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Estamos en nuestro segmento de consultorio libre. Los teléfonos están listos para usted. Ya los conoce, 212-4100, 212-7165 en Lima Metropolitana, 0800-1314-0, número gratuito en nuestras regiones. Y el WhatsApp, el 942-591-532. Están listos. Vamos a Huacho y conversamos con Sergio. Sergio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. No sé si me escucha bien. Perfectamente, don Sergio. Adelante, por favor. No, bueno, yo escucho radio programas y me acuesto con radio programas y me levanto y me despierto con radio programas. Gracias. Sí, solamente una experiencia personal y me hizo recordar cuando usted hablaba del conducto diferente, ¿correcto? Yo tengo 75 años, pero hace ya muchos años atrás estaba con el problema de la próstata y la dificultad para orinar. Y entonces, por desidia, un poquito por, no sé, si puedo decir el término, por mariconada, no me operaba, no me operaba. Sí, evíte ese uso de la palabra, pero ya la dijo. Adelante. Pero es suavecita, ¿no? Claro. Y estuve 8 meses con sonda y cada 15 días tenía que ir a cambiar la sonda. El tema está para las personas que me operé a tajo abierto y la verdad que después, y había un amigo que me decía, opérate, opérate, opérate. Y la verdad que sí, me operé y por supuesto que ahora me siento muchísimo mejor. Me hubiera operado mucho antes de estar 8 meses con la sonda, ¿no? Eso quería contarles, nada. Bueno. Muy bien. Pues, gracias por su testimonio, don Sergio Enguacho. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con RPP Noticias. Yo creo que su testimonio es un ejemplo de que no hay que esperar, señor, señora. Muchas veces cuando uno espera, las cosas se ponen peor. La sonda permanente que se puso, don Sergio, lo pudo haber infectado, causarle una piel o nefritis. Es decir, terribles. El mensaje de él es muy bueno. Operémonos, hagamos las cosas temprano, resolvamos los problemas temprano. Vamos a ir con José, que está en Moquegua. José, muy buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Gracias por su respuesta de antemano. Un gusto saludarlo. Adelante. Gracias, José. Sí, gracias. Quería hacerle una consulta. Bueno, en realidad es un tema casi básicamente por el tema de la familia. Lo que quería consultarle, doctor, una inquietud de parte de mis papás, que son mayores. ¿Qué tan seguro o cuál es la manera más segura de poder realizar una desinfección al llegar al domicilio de la calle? Por ejemplo, ahora yo he escuchado hace unos días un informe que justamente usted nos comentaba de que ya había salido un estudio en el cual en las superficies, por ejemplo, no había mucha probabilidad o muy poca probabilidad de contagio. Pero, digamos, las personas que todavía se están cuidando y que vienen de la calle, sobre todo, por ejemplo, los niños también que vienen del colegio, ¿cuál es la manera más segura de poder desinfectar al llegar al domicilio? ¿No? Quitarse siempre la ropa, desinfectarse con alcohol o ya no es necesario. En realidad, mire, la limpieza es necesaria, el lavado de manos es importantísimo al llegar de la calle, lavarse todas las manos, eso es lo único. Pero eso ya de desinfectar la casaca, el cabello, desinfectar los zapatos, eso ya no es de José, eso ya pasó felizmente a la historia porque si usted lo escuchó también durante la semana y lo hemos repetido hoy día cuando hemos hecho la revisión de los números de la salud, mire, mil veces más probable es que uno se infecte por el aire que por las superficies. Así es que, mire, el que llegue a la casa, los chicos, ustedes, lo primero a lavarse bien las manitos con agua y jabón y listo, el resto a vivir la vida normal, Josécito, ¿ok? Listo, muchas gracias. Entonces, esto es muy importante lo que José nos ha dicho, ya eso pasó, eso fue cuando? El año pasado, el 2020 y a comienzos del 2021, el año pasado, ahora ya no, que hay que lavarse las manos, pero por supuesto, ahí puedo agarrar yo tifoidea, puedo agarrar chigelosis, puedo agarrar hepatitis A, una serie de enfermedades con las manos sucias, pero esa costumbre que teníamos de lavar todo para COVID-19, ya no. Vamos a Arequipa, ahí está Jorge, Jorge, bienvenido al programa. Aló. Adelante, Jorge. Adelante. A ver, don Jorge, estamos conversando, no sé si usted me logra escuchar, tiene su radio prendida, a ver, vamos a ver, ojalá que nos podamos entender. Parece que no. Puede estar, buenos días, doctor. Adelante. Está mareado, don Jorge tiene su radio prendida, entonces no lo vamos a poder atender, qué pena. Señor, señora, cuando ya estemos hablando en el aire, por favor, baje el volumen de su radio al mínimo, cosa que hablemos por el teléfono, porque siempre hay un retraso de unos 20, 30 segundos a veces con lo que está saliendo al aire y el teléfono. Entonces, cuando usted, que está hablando conmigo y escucha el radio, ya 30 segundos pasó. Dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿E? O, y, y nos desorientamos todos. A ver, si de repente don Jorge ya bajó el volumen de su radio. Don Jorge, ¿está usted allí? No está. No quiere bajar su volumen de la radio, qué pena. Muy bien, entonces vamos a abundar un poquito en esta llamada última que hizo José desde Moquegua. Mire, señor, señora, queremos ser claros. El lavado de manos y la higiene de superficies, eso es normal, pues, ¿quién quiere tener una cocina sucia? ¿Quién quiere tener un baño sucio? ¿Verdad? Eso es natural. Nuestra casa tiene que estar limpia, nuestro cuerpo tiene que estar limpio y nuestras manos tienen que estar limpias. Por muchas razones, pero esa costumbre que teníamos de que, ¿verdad?, se lavaba todo porque se pensaba que el virus estaba en la bolsa plástica, que en la bolsa de papel, que en la comida que compramos en el supermercado, eso fue el año 2020. Eso ya no es el conocimiento científico actual. Entonces, para COVID-19 ya no hay que hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Eso es muy importante. Vamos a tomar una pausa. Vamos a regresar con más de sus llamadas telefónicas, 212-4100, 212-7165. Ya está disponible. No se vayan, que regresamos. La pena que te invad. Le de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Gracias por su sintonía. Estamos a sábado 7 de mayo, primer sábado de este quinto mes del año. Mañana es el Día de la Madre. Un saludo especial a todas las mamás que escuchan el programa. Y a todos, por supuesto, para honrar a la mamá, si la tiene viva, para que todos los días, no espere el Día de la Madre, todos los días, cuando salga de la casa, cuando llegue a la casa, si vive con ella. Y si no vive con ella, llámela, mándele un mensajito, mamita, te quiero mucho, cuando esté viva. Y si ya la perdió, pues entonces recordémosla en el lugar que se merece. Estamos en consultorio libre. Los teléfonos listos para usted, 212-4100, 212-7165, están listos para usted. El número gratuito a nivel nacional está listo, 0800-1314-0. Y el WhatsApp también está listo, 942-591-532, que ya está listo para usted. Nos llega un mensaje en el WhatsApp, nos están whatsappeando. Dice, buenas tardes, me llamo Lorena. Hace un mes me dio COVID y fue como una gripe. Y por seguridad hice 10 días de reposo. Yo vivo en Quebec, en Canadá, y pienso viajar a Perú a fines de este mes de mayo. ¿Qué cuidados deberé de tener? ¿Debo hacerme alguna prueba llegando a Lima? A ver, Lorena, mire, usted no me dice su edad. Caramba, me hubiera encantado que me diga su edad. ¿Y esto por qué? Porque las personas mayores siempre tienen que cuidarse un poco más, ¿verdad? Y recuerde que ahora incluso al tener una infección por Omicron o las hijas de Omicron, las Bea, no es garantía que no le pueda volver a dar. Esto es importante. Y si usted tiene más de 60 años, 65 años, entonces debe cuidarse un poco más. Entonces, cuando llegue al Perú, ¿verdad? En el avión, use su mascarilla. No le importa si es mandato o no. Usted usa su mascarilla durante todo el vuelo. En el aeropuerto, cuando esté rodeado de esa gente, en la aduana allí, hombro a hombro, usted usa su mascarilla. Y si alguien la mira mal y le dice, ¿por qué usa usted mascarilla si ya no se usa? Usted la mira a Lorena y le dice, ¿y a usted qué le importa? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Que yo me cuide. Dígaselo así. Y llegando a Perú, igual, el aire libre, obviamente, no tiene por qué usarla. Si no ha estado rodeada de gente. Pero cuando entre usted a lugares cerrados, con mucha gente, cuídese. El uso de la mascarilla es importante, ¿ok? Gracias por su mensaje desde Canara. Vamos a ir a Huancayo. Estamos con Wilfredo. Wilfredo, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias por escucharme, doctor. Quiero contarle mi caso. A ver, bien rapidito, Wilfredo. Gracias. Doctor, yo sufro ya de sinusitis crónica y a buen tiempo. Y hace unos meses atrás, a diario ya se me ponen impermeables las dos fosas nasales. De manera que en las noches, principalmente, ya para acostarme, no puedo respirar así como quisiera, ¿no? Entonces, hay dificultad. Entonces, por esa causa, he asistido a una cita con una doctora de motorrino, la neumonogía. Ella realizó algunos exámenes, por ejemplo, una tomografía de los senos crónicos, de manera que me dice que hay un estrechamiento y hay una hipertrofia de cornetes. Entonces, fue esto, valía de que yo le voy a operar, me dijo. Y así conversando, doctor, el anestesiólogo también ya he pasado todo el perfil, o digo, el riesgo. Y me dijo de que hay posibilidad de que le entubemos, hagamos una entubación. Leí mi consulta, doctor. ¿Es necesario la entubación para realizar esta cirugía? ¿Y qué riesgo podría yo enfrentar, doctor, con eso? Muy bien. Esa es una buena pregunta, ¿ok? Muchas veces la cirugía de las fosas nasales necesita una buena anestesia, que el paciente esté completamente inmóvil, don Wilfredito. ¿Me entiende? Se imagina que le pongan anestesia local solamente allí y en plena operación pasa y usted se mueve su cabecita. El doctor no puede operar las fosas nasales profundamente porque son zonas muy delicadas. Entonces, es muy recomendable que el paciente esté completamente inmóvil y para que esté completamente inmóvil se requiere muchas veces anestesia general. Así es que esa es una decisión de su médico y de su anestesiólogo. Entonces, consulte qué tipo de anestesia general le van a poner. Muchas veces no se necesita intubación, otras veces sí. Así es que hable con su cirujano y dígale, mire, el anestesiólogo me ha dicho que me puede intubar. ¿Sería posible que me hagan un tipo de anestesia general, digamos superficial, como hacen para las colonoscopías, que no se necesite intubación? Pídale ese consejo a su médico cirujano para que converse con otro anestesiólogo y entre ambos decida. Esa es una decisión del anestesiólogo don Wilfredo, ¿ok? Buena suerte en su cirugía. A ver, nos whatsappian nuevamente. Este viene de La Molina, Susana. Dice, buenos días, buenas tardes. Una pregunta que me intriga y me tiene muy nerviosa. ¿Es verdad que a las personas que le salen verrugas en el cuello u otras partes es porque tienen lombrices? Falso, completamente falso. Y ya sé a qué se refiere usted. Y permítame hacer una aclaración, como lo hacía el del Estadio Nacional hace muchos años. Atención. Atención. Si usted ha visto que le llegan a través del whatsapp del facebook o incluso en páginas electrónicas de muchos diarios peruanos, le llegan unos anuncios vendiendo unas sustancias químicas antiparasitarios que dicen que van a controlar estas verrugas que le salen. Y esos anuncios tienen mi fotografía, la del doctor Elmer Huerta, y tienen declaraciones mías. Son falsas. Hay ladrones que están engañando a la gente. Delincuentes, ladrones, están engañando a la gente usando mi fotografía y declaraciones que yo nunca he hecho. Así es que, atención. Si usted ve algún comercial en algún medio digital, le llega por el whatsapp o por el facebook de un producto que dice que curando las lombrices o los antiparasitarios le va a disolver las verrugas. Y hay otro que dice que las venas de las varices se le puede disolver. Y hay otro más. No sé, pues, mire cómo los comerciantes inescrupulosos, ladrones, cómo usan la figura de ciertas personas para engañar a la gente. Así es que, Susana, gracias por su pregunta. No, eso es falso completamente. Ninguna relación entre parásitos y las verruguitas que salen en el cuello, ¿ok? Y nuevamente, atención, si ven ustedes ese tipo de anuncios que usan mi fotografía y mis declaraciones, son falsas y no les haga caso. Andrea Estean Huancayo. Andrea, bienvenida al programa. Bien rapidito, ¿cuál es su pregunta? Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender mi llamada. Bien, doctor, lo que quería consultarles, bueno, yo hace, bueno, en 2018 me diagnosticaron lo que es el síndrome de Hashimoto. Entonces, bueno, desde ese entonces hasta el momento yo llevo tomando la levotiroxina sódica de 100 todas las mañanas. Y mi pregunta es la siguiente. Bueno, dentro de la familia yo tengo los antecedentes del cáncer de mamá. También yo he sido operada de un fibroadenoma hace más o menos unos ocho años atrás. Me sale también una bolita. Entonces, si yo, por ejemplo, de acá a dos años, un año, yo quisiera, pues ya empezar a ver la forma en cómo prepararme para ser mamá. Entonces, ¿qué exámenes, qué chequeos debería de seguir yo para que, obviamente, el feto que se pueda ir formando en ese tiempo se pueda crecer sano, ¿no? Por eso, esas patologías que yo tengo. Muy bien. Excelente pregunta. Nosotros vamos a tomar una brevísima pausa y cuando regresemos le vamos a contestar esa buena pregunta a él, Perú. Gracias por estar con nosotros. Le debíamos la respuesta a Andrea. Andrea es joven, tiene 31 años. Ella vive en Huancayo y ella tiene una inflamación de su glándula tiroides. Es una inflamación de tipo autoinmune, al parecer. Es decir, su propio sistema de defensa afecta el funcionamiento de la glándula tiroides y esta disminuye su función. Eso se llama el síndrome de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto fue descubierta por un doctor de ese apellido en Japón, el doctor Hashimoto. Y tiene que tomar su hormona para estar bien. Muy bien. Pero nos hace una pregunta sumamente importante. Dice, el próximo año yo quiero tener mi primer bebé. Yo tengo historia familiar de cáncer, tengo esto del Hashimoto. ¿Cómo me debo preparar? Qué buena pregunta. Andrea, mire, tenga usted su médico de cabecera, ¿verdad? Debe tener usted su médico de cabecera, quien le controla la tiroides, su médico de medicina interna, su internista. Muy bien. Aparte de eso, hable ya si quiere. Si ya de repente conoce la familia, algún obstetra que la pueda atender, algún médico obstetra, pues va y se empieza a atender. Lo que desde este programa yo le puedo decir es que usted necesita un estilo de vida saludable. Actividad física diaria, una alimentación balanceada y saludable. Y usted debería ya empezar a tomar, cuando ya decida tener su bebé, suplementos de ácido fólico. ¿Por qué? Porque esta vitamina, el ácido fólico, evita que los bebitos puedan salir con lo que se llama la espina bífida. Entonces, ejercicio, alimentación saludable, dormir sus horas, su ácido fólico y a trabajar con el esposo para hacer al bebé. ¿Ok? Gracias por su llamada. Muy bien. Vamos a ir con Ernesto, que está en Lima. Ernesto, bienvenido. Aprovechando que ha ingresado mi llamada, disculpe usted, me voy a salir un poquito del programa. Como mañana es el Día de la Madre, quisiera tener la oportunidad de leer un poema que he creado por el Día de la Madre. Permítame, por favor. A ver, siga adelante. Bueno, ya está adentro. ¿Qué vamos a hacer? Adelante, lo escuchamos con todo gusto. Adelante, don Ernesto. Muchas gracias, doctor. Para todas las madres del Perú, y en especial para mis dos hermanas que son madres, Amanda y Carolina Portocardero Rodríguez. Dice así, feliz Día de la Madre. Madre, al rendirte este cálido homenaje en tu día, con profundo amor te saludamos con mucha alegría y pidiendo a Dios sus sagradas bendiciones, con calor te acogemos en nuestros corazones. Madre, con tu nobleza sin par y llenas de bondad, los encaminas siempre por el camino de la verdad. Con tu sola presencia y tu mirada tierna de madre, ofrécese a tu hijo un mundo de felicidad. Madre, tú que eres el prodigio de la vida, el misterio de la sabiduría, al sentir tu amor profundo a Dios le pedimos que no nos falte nunca tu dulce compañía. Madre, palabra profunda que encierra grandeza, fuente inagotable de vida, valor y nobleza, manantial que riega nuestras esperanzas e ilusiones, vivirás por siempre aún después de la vida en nuestros corazones. Madre, en tu regazo yo crecí, de tus sabios consejos a diario aprendí. Madre mía, tú que eres pureza y bondad, pedimos siempre para ti eterna felicidad. Gracias, don Ernesto. Bonito poema. Mire, publiquelo, publiquelo en alguna revista, publiquelo, está muy bonito su poema. Le agradecemos muchísimo que haya entrado su llamada. Pues sí, gracias por en este subespacio vital saludar a las mamás. Gracias, don Ernesto, en el cercado de Lima. Mire qué lindo, compone poemas. Qué maravilla. Dicen que los poemas son la caricia al oído, así como las pinturas son la caricia a los ojos. Gracias, don Ernesto. Vamos a Caravahillo. Ahí está Lincoln. Lincoln, bienvenido al programa. Buenas tardes, doctor. A la orden. Doctor, una consulta. Mire, mi madre hace tiempo, bueno, no hace tiempo, el año pasado le dio úlceras varicosas, eso es lo que la han diagnosticado. Y nos venimos a dar cuenta cuando un perro le mordió, ¿no? Y se le hizo una herida y no cicatrizaba. Se sanó la herida y ahora le saltó a las nalgas y se le hizo un hueco. Entonces, el médico le cortó y comenzó a salir como agüita. Pero después de un tiempo le salió como pus, como materia, así como grasita. Y lo han llevado nuevamente y dice que tiene que hacerle nuevamente un corte más abajo. ¿Cómo podríamos tratar esa enfermedad? No sé, la primera vez que escucho que úlceras varicosas. A ver, Lincoln, mire, el problema de úlceras crónicas, porque eso es lo que su mamita está teniendo, úlceras crónicas, las tiene que ver un cirujano especializado, Lincoln. Lo que hay muchas causas para eso, hay diversos tipos de bacterias que complican eso. Así que mi consejo para usted es que consiga la opinión de un buen cirujano plástico. Los plásticos, hay cirujanos plásticos de reconstrucción especializados en esto o cirujanos en miembros inferiores para que le den una buena opinión. No sé cuál será la razón por la cual su mamita está teniendo esto. Debe ser bien estudiada. No sé si tiene diabetes, algunos otros problemas que están perpetuando esto. Pero mi consejo es que, por favor, por favor, busque usted la opinión de un médico especializado que generalmente son cirujanos de cirugía plástica y reconstrucción. Dice aquí en este WhatsApp, mi nombre es Rosa y mi consulta es la siguiente. Me han diagnosticado depresión y ansiedad generalizada. El psiquiatra me ha dicho que debo hacer un alto a todas mis actividades. Y mi pregunta es, ¿puedo curarme? A ver, Rosa, mire, en los múltiples programas que hemos hecho aquí en RPP Noticias y que hemos hablado con expertos, psiquiatras y psicólogos sobre depresión, sobre ansiedad, el consenso es este. Escúcheme, Rosita. Estas enfermedades se pueden controlar muy, muy bien, pero no se llegan a curar, curar. O sea, no existe una pastilla, un tratamiento que a usted la cure completamente de la ansiedad crónica o de la depresión. Mejoran muchísimo los pacientes y son capaces de reinsertarse en la vida diaria productiva, en su trabajo, en su familia, etcétera, con dos tipos de tratamiento. Uno, la psicoterapia, que es muy importante en ansiedad y depresión. Y el segundo, los medicamentos que se usan generalmente por tiempos cortos, un año, dos años, y que le ayudan mucho al paciente. Pero el punto es que, por favor, entienda que usted va a tener este problema por el resto de su vida, pero controlado y usted va a saber de que usted puede perfectamente tener una vida normal. Por eso se dice que ansiedad y depresión son, al igual que la presión arterial, enfermedades crónicas. Al igual que la diabetes, enfermedades crónicas que duran toda la vida, pero se pueden controlar muy bien. Así es que mi consejo, Rosa, es que, por favor, consulte usted con un buen doctor de psiquiatría. Marque el 113, opción 5, para que tenga información sobre esto y pueda usted iniciar su tratamiento con un psiquiatra. Muy bien, pues ya estamos al final del programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hoy hemos escuchado música de todo tipo. Hemos escuchado Zarzuela, Maluma, Los Panchos, Vicentico. ¿Qué más hemos escuchado hoy día? Gracias por estar con nosotros. Nosotros ponemos mucha música porque la música es el bálsamo de nuestra salud mental. La música nos transporta a todo, a todo lado.